Muy bien, pues buenas tardes, mi nombre es Charo Bal, soy la jefa de cocina de la Alacena del Gourmet y propietaria de mi empresa de servicios de gastronomía en Ibiza. Es mi tercer año en GIP y este año, el primer año me colaboré en Barra de Ideas, donde tuve 10 minutos, la posibilidad de hablar 10 minutos. El año pasado fui nominada a Nuevos Modelos de Negocio y este año de nuevo también, al finalista de los modelos de negocio y he tenido la suerte de poder participar hoy en People, Product, Planet dentro del segundo día del Congreso de GIP y el Madrid. Mi pequeño espacio, el contenido de mi charla, ha girado en torno a People, Product, Planet como señal de apellido. Hemos hablado de la certificación forestal de PES España, la asociación sin ánimo de lucro para la protección de los bosques para futuras generaciones, con la que yo colaboro a título particular. Y hemos hablado de cómo tener un restaurante lo más sostenible posible y cómo entrar dentro de ese círculo de conciencia y sostenibilidad utilizando los productos que desarrolla PES, que son productos extraídos de bosques gestionados de manera sostenible. Y como primicia hemos presentado en este congreso por primera vez, la primera ropa como chaquetilla de cocina hecha de fibra de eucalipto de árboles gestionados de bosques gestionados de manera sostenible. La exposición ha girado en torno al bosque. Hemos hablado de los productos que se extraen como, por un lado, la madera y los tejidos y por el otro los alimentos en los que PES España es pionera a nivel internacional en los recursos alimenticios que dan los bosques. Entonces hemos hablado de alimentos extraídos de bosques gestionados de manera sostenible, de tela, de madera, de resina, de corcho y de todos esos recursos naturales que nos ayudan a que los bosques también sean sostenibles económicamente, no solo a nivel ecológico, sino a nivel económico, social y con la responsabilidad que ello conlleva para el desarrollo rural que nos hace tanta falta en este país. El futuro del sector ORECA en torno a lo que es la conciencia de la sostenibilidad y la confianza medioambiental ha evolucionado mucho gracias a congresos como este que siempre han apoyado desde el primer momento y ahora gracias a estos se empieza a escuchar la palabra sostenible por todos los sitios. Hay que dar las gracias a Eva Bayarín por creer en mí, por confiar, conociéndome personalmente en darme la oportunidad de poder tener ese ratito en el que hay gente pequeña haciendo cosas muy grandes y contando historias muy bonitas y nuestro futuro lo veo cada vez más concienciado y con más conciencia de lo que había hasta ahora, con unas normativas que están entrando en vigor que favorecen todo esto que estamos hablando y con un sector cada vez más implicado en el consumo de materiales de origen sostenible. Como feria referente destaco de GIF, lo primero desde el primer momento que ha sido mi conclusión acerca del modelo de esta feria, esto es la evolución, esto es el futuro de los congresos de ORECA del sector porque hablamos ahora de marketing, hablamos de nuevos modelos de negocio, hablamos de redes sociales, hablamos de rentabilidad, hablamos de cuentas de resultados, hablamos de marketing, de publicidad, hablamos de realidad, hablamos del día de hoy de la hostelería que tiene que evolucionar porque esto se ha convertido en un negocio puro y duro y todos los hosteleros tenemos que volver a subir el nivel, ya no gastronómicamente, sino a nivel modelo de negocio.